No me mires así Que no hice nada mal No me trates así Pues te digo la verdad Hasta ahora corazón Solo tuyo, nada más No me dejes así Tanto tiempo sin tu amor Porque puede crecer Este frío entre los dos Pero no me dejes así Tanto tiempo sin ti Te llevo dentro de mí Dentro de mí Al morir el día Hacerte mía y yo de ti Hasta salir el sol Te llevo dentro de mí Dentro de mí Como el pensamiento Que se apodera de mi ser Cuando no te tengo No me dejes así Tanto tiempo sin tu amor Porque puede crecer Porque puede crecer Este frío entre los dos Pero no me dejes así Pero no me dejes así Tanto tiempo sin ti Te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Dentro de mí Al morir el día Hacerte mía y yo de ti Hasta salir el sol Te llevo dentro de mí Dentro de mí Como el pensamiento Que se apodera de mi ser Cuando no te tengo Te llevo dentro de mí Dentro de mí Al morir el día Hacerte mía y yo de ti Hasta salir el sol Hacerte mía y yo de ti Gracias por ver el video.